¿Para qué hacer maletas si aquí todo es playa? ¿Por qué elegir suéter o calzoneta si aquí puedes usar las dos? ¿Por qué buscar espectáculos y tradiciones si aquí nuestra cultura es mágica? ¿Por qué cinco estrellas si aquí puedes ver millones? ¿Por qué cruzar fronteras si aquí cruzas con emocionantes aventuras? ¿Para qué irme si de aquí soy? En agosto invierte en tu país, vacaciona aquí. Ministerio de Turismo. Gobierno de El Salvador y Corsatur.